Hoy voy a hablar de lo central que me parece ahora a contrario de la mayoría de la gente. A mí lo central todavía me sigue pareciendo Jujuy, porque de la victoria y derrota en Jujuy dependerá mucho la suerte de los pueblos originarios, de los trabajadores, de los pobres y demás. Si ahora todo el mundo se engancha con las elecciones, y no digo que no hay que darle importancia a las elecciones, las tienen por supuesto y es el modo de resolver la integración de los poderes ejecutivos y legislativos, por desgracia no judicial, que es pésimo, pero permanecen en sus cargos los mismos. Y bueno, pero el tema es, si Jujuy vence Morales, ¿qué quiere decir que el resto del país se olvidó de Jujuy? El resto del país se olvidó de la suerte que puede correr, porque si ganan en Jujuy pueden ganar en Tucumán, en Salta, en Corrientes, en Neuquén, etcétera, etcétera, y puede ser una corriente nacional. Porque lo que tiene que tener todo el mundo claro es que en Jujuy se jugaba la suerte de millones y millones de argentinos, y precisamente los más necesitados, los que menos pueden perder cosas. No solamente perder derechos, sino cuestiones materiales. Es decir, comida, vivienda, trabajo. Y si se pierde Jujuy, se pierden gran parte de las cosas. Aparte, quiere decir que se posicionan mucho más Morales. Morales, si pasa a ser un triunfador, va a obtener votos necesariamente. Y en Jujuy pasaban, ya lo contamos acá, pero bueno, repetirlo. En Jujuy pasaban varias cosas. Hubo una conjunción de hechos. Había un conflicto salarial de los docentes, que podía haber principalmente, aunque había descontento en estatales, municipales, etcétera, etcétera. En los docentes era... Los sueldos eran más bajos que en otras provincias, pero centralmente lo que había era una negritud. Si uno cobra un salario básico de 32.000 pesos, por más que después le paguen en su manera remunerativa, premio, pum, pum, ¿cuánto queda después para la jubilación? Te lo aplican por 32.000 pesos. Entonces, ¿qué cobra cuando te jubilás? Nada. Aparte, entre las cosas que había, había un premio al presentismo. Y el premio al presentismo, si es aplicado por gente de derecha, gente que lo único que le interesa es ahorrar plata, ya sea público o privado, ¿qué es lo que sucede? A cualquiera que falta, aunque esté con cáncer terminal, le van a descontar el presentismo. Y si el presentismo es alto, el sueldo se le reduce a casi la mitad. Eso es lo que hay que tener en claro. Estas cosas de los presentismos y otras cosas más existieron en lo público y en lo privado, y existían los bonos del supermercado y los bonos por comida, y eso en la época de Menem. Esto es reiteración del peor menemismo. ¿Y qué deben hacer los argentinos? ¿Esperar que un milagro lo vuelva bueno a Gerardo Morales? Lo que tenemos que tener clarísimo es que si no somos solidarios, si pensamos que lo de Jujuy que se arregle, es terrible. Ahí había una conclusión de varias cosas. Una era el salario de los docentes y de otros salarios. Otro era la cuestión del litio con respecto a los pueblos, el litio de cannabis con respecto a los pueblos originarios, y a todo aquel que no tuviera en regla los títulos de propiedad, por más que viviera ahí hace 80 años y haya sido el padre, el abuelo, el bisabuelo, etcétera, etcétera. Pero si no tenía el título de propiedad en regla, se lo podía sacar cualquiera. Eso era otro elemento. Y otro era la cuestión de las libertades individuales. ¿Qué quiere decir? Que te pueden meter preso por cualquier cosa, que te pueden echar al trabajo mucho más fácilmente, que el miedo lo tenés sobre la cabeza. ¿Qué pasó? Los docentes, un gremio de los docentes, EDEMS, que tristemente era uno de los más combativos, agrupa en Jujuy a los docentes del secundario y de los terciarios. Ahora bien, ese gremio en la Asamblea General, que no sé cómo se resolvió ni cuánta gente fue, se resolvieron aceptar la propuesta salarial. Y si aceptar la propuesta salarial significa volver a trabajar después de más de un mes pico de conflicto. Eso rompía la huelga. Pero por suerte, lo de primaria inicial, que está básicamente en el gremio de base vinculado a Cetera, que es el gremio de Yaqui, Varadel, Sonia, Alessio, etcétera, no aceptaron la propuesta salarial. Y un montón del gremio EDEMS, bajo el rótulo de autoconvocados, tampoco aceptó y sigue la huelga. Eso rompía un poco el movimiento que había agrupado a pueblos originarios, defensores de los derechos humanos y docentes municipales y estatales. Por ahora sigue la lucha, pero si la lucha de... Hay que ver hasta qué punto se puede sostener y menos sin apoyo de fuera de Jucuy. Bueno, que todos reflexionemos, sobre todo la militancia, la ciudadanía también, pero sobre todo la militancia, que no es una cosa menor. Que hay que dejarse de embromar, de ser candidato o candidatito, ponerlo por encima de cualquier otra cosa. Lo de Jucuy es terrible y es importantísimo. No se puede olvidar eso. Porque cuando gane, cuando ya ganó Gerardo Morales, al piste. No hay ninguna posibilidad de modificar eso.